Hola, hola hermanos de Paganos F4, antes de iniciar quiero agradecer a Saúl Camargo que nos ha hecho una donación vía Paypal pues muchísimas muchísimas gracias por ese apoyo hermano, todo se agradece desde ese tipo de donaciones de compras de Amazon que ambas ambos links por si quieren alguien participar y apoyar pues está en la descripción de los vídeos muchísimas muchísimas gracias de verdad como les digo todo todo cuenta tanto ese tipo de donaciones gracias otra vez Saúl Camargo como las visitas que ustedes nos dan, la reproducción a todos nuestros vídeos los likes, los comentarios, el compartir en diferentes redes sociales todo eso ayuda al crecimiento de este canal y bueno pues estamos en la sección de como chingados vamos dice gana 5 Bracketering Cinderella en Dayaxe Box Party Pack 4 ahora sí que como chingados hermanos está un poco largo pero pues no es nada del otro mundo vamos a iniciar el juego le vamos a dar en Start y en el menú del juego en las opciones nos vamos a ir a lo que dice Bracketering y bueno pues una vez eso les tengo que decir y comentar que van a tener que ocupar una computadora creo que en celular también se puede pero a mí se me hace mucho más complicado ¿no? entonces yo no me dificulté en ese sentido me fui a una computadora y necesitamos tres navegadores o hacerlo como lo hice en aquel primer vídeo en el Jack Party 3 ¿no? le vamos a dar en Play, vamos a ocupar tres navegadores como les digo aquí están los tres navegadores en el fondo es mi computadora con los tres navegadores o bueno la computadora de mi hijo más bien en código de la sala vamos a poner donde está donde dice jackbox.tv es la página y pues vamos a poner el código que nos brinda lo que es el Xbox ¿no? la pantalla chiquita que está abajo pues es lo del Xbox y lo de arriba son los tres navegadores diferentes uno es de Google, otro es de Microsoft y el otro es Opera y vamos a ponerle nombre jugador J1, J2 y J3 para no complicarnos le vamos a dar en esta opción para empezar a iniciar y esto lo que continúa es importante ¿no? aquí le vamos a dar en Skip aquí en esta parte vamos a poner pues opciones a respuestas por así decirle ¿no? aquí en este sentido pues nosotros vamos a tenemos 45 segundos para responder prácticamente aquí yo le voy a poner yo para saber que es del jugador 1 que es el que quiero que gane porque sería yo y la otra opción va a ser Sinerella ¿sí? le damos en Submit y nos vamos a ir al jugador 2 le voy a dar A1 o A2 no importa aquí le voy a dar A y en este le voy a dar B y 2 yo aquí le voy a dar en el jugador 3 Z1 y le voy a dar X1 esto es para identificar ¿no? tenemos que tener este cuidado porque hay predicciones y ¿qué vamos a hacer en las predicciones? pongan atención cuando sean predicciones pues vamos a poner este o vamos a seleccionar quienes se creen que van a ganar yo escojo lo contrario a los que creo que van a ganar para que no le sumen puntos por ejemplo escogí esos y esos son los que tengo que tratar de escoger para que no ganen y no avancen a la siguiente etapa en este caso cuando salga Sinerella es lo que queremos que gane entonces las 3 le vamos a dar en Sinerella esto ya no es predicciones esto ya es para votar para ver quién gana y aquí si se fijan pues ganó 3-0 Sinerella y va a avanzar a la siguiente etapa aquí en este caso le vamos a dar a los nombres que nosotros no pusimos en este caso 24 horas pero lo vamos a alternar que ganen 2 a 1 todo aquel que no sea Sinerella va a ganar 2-1 y cuando sea Sinerella tiene que ganar 3-0 para pues que nos cuente al menos así a mí así me funcionó después de varios intentos y esto pues va a seguir de esta manera igual aquí vamos a intentar que gane A-1964 pero alternamos que 2 voten por A-1964 y 1 por B-2 y esto pues como les digo va a continuar un juego un juego como este tiene 3 rondas esta sería la primera ronda con todas estas gráficas y ahorita les explico aquí pues vamos a darle a X1 yo y X1 siempre tratamos de que no gane los que hicimos como pronósticos y bueno pues aquí aquí no hubo más opción porque se enfrentaron pues 2 de los que se votaron en pronóstico uno tuvo que acertar en sus pronósticos no pasa nada pero lo vamos a evitar en la mayor cantidad posible para que no ganen en este caso por ejemplo aquí están hablando de otro pronóstico y bueno nosotros vamos a darle a los nombres que no hemos escogido nosotros puede parecer complicado pero una vez que le agarren el movimiento junto a esto no va a ser nada difícil va a ser más más sencillo y aparte es prueba y error prueba y error yo les digo más o menos el cómo que se vayan orientando esto pues era no era de pronóstico era para ganar y bueno pues le dimos a Cinderella los 3 por eso es que seguimos avanzando aquí acuérdense que escogimos a 1964 como pronóstico que iba a ganar entonces nosotros pues vamos a hacer que gane x1 pero igual si ustedes pusieron que como pronóstico x1 le pueden dar ganar a 1964 eso no no les debería de afectar porque si lo quieren hacer exactamente como yo tal vez pues no les aparezca en ese orden la gráfica y los enfrentamientos por eso se los estoy comentando en este caso pues ya pasa la final x1 y Cinderella aquí nosotros pues vamos igual vamos a darle a los 13 Cinderella porque ya es es un juego vaya y va a 3-0 entonces con esto ya ganamos se puede decir que con esto quedamos en primer lugar en este en esta en esta ronda vaya está un poco complicado de decirlo pero este prácticamente ya ganamos de hecho me votó un logro y en las pruebas que estuve haciendo antes me votó otro logro pero pero no había sacado ningún ninguna de esas de gana 5 Bracket Chorring Cinderella no no me había votado ninguno aquí se supone que ya conseguí uno porque ya gané un una ronda vaya de este juego porque es el mismo código ahora aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos por una segunda ronda y vamos a hacer exactamente lo mismo en una opción le ponemos yo para identificar que es del jugador 1 y es del que quiero que gane le vamos a dar a Cinderella en el jugador 2 le vamos a dar A2 y B2 o sea las primeras letras de la vocal para el jugador 2 y las últimas letras del abecedario perdón para el jugador 3 y para el jugador 2 las primeras letras del abecedario eso es para identificar nada más no ustedes pueden poner otras otras cosas pero que tengan bien claro qué cosa es para cada jugador aquí son predicciones entonces como yo cuando le den Cinderella tiene que ganar bueno yo le voy a poner en yo aquí le voy a poner en X1 y X1 también entonces ya sé que el el yo y el X1 no deben de ganar para que no tengan puntos ninguno de los de ningún punto extra vaya por ganar predicción aquí pues alternamos y aquí me sucedió algo bien curioso porque hice todo todo bien y me aparecía en empate y me volvía a dar la opción de votar pero le daba y no sucedía no sucedía nada no lo quise dejar en el vídeo porque este pues quiero que ustedes se den cuenta que si les sucede una situación así pues sepan qué hacer o sepan que a mí también me sucedió y bueno eso fue lo que pasó de tomos ganó el otro jugador que como les digo la idea es que ganen si no es Cinderella que ganen jugadores con nombres que yo no escogí porque pues los puso automáticamente la máquina me imagino y la idea es seguir avanzando con Cinderella los demás pues van a ir siendo eliminados bueno pues aquí ya avanzaron algunos todavía no participábamos nosotros acuérdense que las predicciones era que ganara x1 y lo que era la palabra yo entonces pues nos vamos a ir a que gane el a2 para que no gane nadie lo que es los pronósticos ¿no? bueno pues aquí estamos y ahora sí creo que es turno de Cinderella ahí está recuerden que pronósticos era ganar lo que era la palabra yo pero pues en esta ocasión va a ser imposible y no nos interesa de todos modos Cinderella siempre tiene que ganar 3-0 se lo vuelvo a repetir para que les funcione a mí de otro modo no me funcionaba estuve haciendo bastantes pruebas hasta que lo hice de esta forma y bueno así fue como como funcionó ¿no? aquí hay otros pronósticos bueno pues le vamos a dar a2 a2 y a toes bueno ya saben este a2 y toes no deben de ganar a menos de que se enfrenten a2 y toes 2 pues uno tendría que ganar ¿no? y ahí no hay más opciones pero en este caso pues no es así vamos a alternar para que AJ Browns gane 2-1 recuerden todo lo que no sea Cinderella tiene que ganar 2-1 y cuando aparezca Cinderella pues tiene que ganar 3-0 ¿no? aquí pues ya estamos a un paso de la de lo que es la final aquí le vamos a a dar las 3 opciones Cinderella porque pues es para para ganar este este duelo ¿no? una vez que que ganemos vamos a pasar a la a la final y una vez que ganemos esa final de de esta ronda de de esta segunda ronda de este juego pues vamos a obtener otros otro punto más se puede decir para acercarnos a lo que es la tarea de Game Pass ¿no? esta tarea es mensual no lo mencioné al inicio me parece es una tarea mensual es la de ganar 5 Bracket y cinderelas en The Jackbox Party Pack 4 y bueno pues estamos en la sección de como chingados es un video pues largo pero creo que era necesario mostrarles todo esto por si se les llega a presentar alguna situación que sepan que que hacer ¿no? cuando aparece este score pues significa que ya se acabó por así decirlo una segunda ronda y ya ganamos pues nuestro nuestro segundo este Bracket en Cinderella ¿no? vamos a ir por un tercer vamos a ir por un tercer duelo y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner las palabras o las respuestas más bien una en yo y la otra en Cinderella del jugador 1 del jugador 2 como les digo las primeras letras del abecedario en este caso yo le pongo A2 no importa que no sea A1 como lo hice en las otras rondas pero para eso a manera de identificar ustedes pueden poner otras cosas con el hecho de que identifiquen cuáles son para el jugador 1 cuáles para el jugador 2 y cuáles para el jugador para el jugador 3 bueno pues vamos a ir por una una tercera ronda y pues vamos a ver cómo cómo le tenemos que hacer aunque prácticamente sería igual que en las que en las otras opciones no pero yo los invito a que se queden a ver todo el vídeo por si tienen alguna alguna duda pues sepan sepan cómo hacerle o sepan qué fue lo que hice o cómo seleccioné no aquí escogí como pronósticos a B2 me parece y a la opción de de yo en este caso pues vamos a escoger que gane A2 para que no se ganen los pronósticos lo que pasa es que si ganan pronósticos a alguien les dan puntos extras y no vaya a ser que nos vayan a ganar entonces por eso es que se hace esa opción aquí pues seguimos por ejemplo aquí Skeletor es una opción que no la escogimos nosotros no fue una opción a respuesta pero nosotros si la vamos a escoger para que siga avanzando esa esa respuesta y bueno pues continuamos con esta con esta gráfica aquí entre Aquaman y Cinderella pues vamos a escoger lo que es Cinderella por obvias razones tiene que ganar 3-0 como les digo y el resto tiene que quedar pues 2-1 aquí nos ya pasa Cinderella sigue avanzando en esta gráfica aquí por ejemplo se enfrenta yo contra Z3 recuerden que el yo era como pronóstico a ganar pero pues bueno nosotros escogemos lo contrario por lo mismo les digo para que no gane nadie y bueno pues aquí ya se puede decir que avanzan y se van a enfrentar en semifinales de de esta de esta ronda de este juego porque como les digo yo le llamo ronda a a las opciones de gráficas que están aquí vamos a escoger en pronóstico que aquí en ocasiones ni me acordaba bien a cuáles les había dado pero trataba de o más bien no me acordaba cómo había quedado las gráficas pero pues le dábamos aquí vamos a escoger este alternado pero que gane esqueleto 2 a 1 y bueno pues vamos a vamos a esperar después sigue el el de cinderella y ya saben el de cinderella pues vamos a vamos a darle a que gane cinderella contra z3 que ahorita nos va a aparecer y vamos a escoger los 3 en cinderella ya saben para para que sea este un 3-0 después de esto vamos a pasar pues ya a la final de esta de esta ronda y le vamos a dar a cinderella para ganar las ganar este ya el esta ronda y este ganar los 3 puntos vaya de en este juego y que con ello nos falten hacer 2 ganar 2 rondas para tener los 5 bratering cinderelas no les vuelvo a repetir lo que está de fondo es la pantalla de este pues del mi pc o más bien de la pc de mi hijo que fue el que me la prestó porque usando la capturadora en mi pc pues no puedo abrir ningún otro programa no entonces tenía que grabar la pantalla y tenía que grabarlo del xbox entonces son 3 son 3 navegadores ahí si se fijan ya se acabó esa ronda y con esto completamos las 3 rondas este de este juego y con ello pues ya al nosotros ganar y llegar hasta el final en las 3 y ganarlas pues ya tenemos 3 bratering cinderelas la sección o más bien la tarea de gamepass nos pide ganar 5 entonces que es lo que tenemos que hacer pues nosotros le vamos a aplazar al back para regresar y volver a iniciar otro juego y bueno aquí le vamos a decir que si nos queremos salir si se fijan en el fondo nos aparece como desconectado no se preocupen ustedes le dan play en xbox y una vez que le den en play en xbox pues le van a dar en ok en la opción donde dice desconectado al fondo el del medio no se ve porque pues lo está tapando lo que es la pantalla que grabé de xbox ahora en código de sala ya cambió porque es un juego nuevo le van a poner lo que está en el donde dice jackbox.tv en la parte de abajo este ahí es donde dice este el código y ese es el código que van a poner y van a usar los mismos los mismos nombres van a el jugador uno jugador dos y jugador tres van a usar la misma la misma dinámica ahora les digo yo usé tres navegadores diferentes pero pueden usar aquella extensión que hicimos en aquel video de jackbox party tres búsquenlo en el canal está está también dentro de la sección de como chingados porque pues lo hicimos es muy similar pero aquí hay que hacer unas pequeñas unas pequeñas diferencias nada más la opción es la misma les digo yo usé el de google chrome el navegador de ópera y el navegador edge de microsoft para poder tenerlos en una misma pantalla y tenerlos los tres y no estarme cambiando de pestañas como lo hicimos en aquel en aquel primer video de jackbox party 3 les digo lo que es el fondo pues es de la pc y lo que está el cuadro más pequeño este que no que tapa parte de lo que es el fondo del navegador bueno es lo de la pantalla que estaba sucediendo en el xbox entonces para que entiendan más o menos en algunos momentos pues se tuvo que tapar lo que era el fondo algunas opciones pero nada que les impida este entender lo que estamos explicando no aquí yo hice un 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 segundo juego vaya pero aquí si le vamos a editar porque la opción de jugar pues es prácticamente es prácticamente hacer lo mismo que en el primer juego es escoger alternadamente para que avancen los que los que queremos pero que avancen ganando 2 a 1 y bueno pues este cuando sea cinderella pues que avance ganando 1 a digo 3 a 0 aquí por ejemplo ya hice el corte ya casi termino la segunda ronda de este juego de este juego que que hicimos con este código vaya con este nuevo código y ya ya ganamos una ronda esta sería nuestra segunda ronda y en el juego pasado sacamos 3 3 brackets cinderelles porque ganamos las 3 rondas entonces en esta segunda ronda de este segundo juego pues ya tendríamos que tener completada nuestra nuestra tarea nos vota por eso ya hice grande la pantalla ahora sí de lo que es la el xbox ya no ocupamos el fondo de la pantalla porque en este caso pues ya a mí ya me votó lo que es la tarea no bueno no me ha votado ahorita me va a votar pero en estos momentos me votaba y pues yo yo ya me desentendía de la de la computadora no si no tienen este una pc pues le pueden pedir ayuda a unos amigos o familiares que 3 estén con la computadora y hagan digo que 3 estén con cada uno con su celular y ustedes les pueden ir diciendo qué opciones les dan para que les pueda funcionar el truco también no y bueno pues aquí están los 75 puntos de microsoft reward muchísimas gracias como les digo espero que les sirva espero que les ayude gracias por todo ese apoyo que me han estado dando y gracias a saúl camargo por esa donación que nos envió el día de ayer y bueno pues por lo pronto es todo nos vemos y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego Gracias.